Un local pequeño, pero que va a dar un servicio grande, porque cuando uno ve la farmacia, la farmacia del pueblo, ve un pedacito, pero el servicio que da es grandioso. Y por eso hoy esta comunidad está llena de avenidas. Director General de Provence Cal, Ingeniero Adolfo Pérez de León. La Honorable Gobernadora de la Provincia Espaillat, Juana Rosario de Candelier. Comunidades como esta, como Nguerito, Rayagua y Gaspar Hernández, siempre soñaban con tener una farmacia del pueblo. Y por fin, hoy, se ha hecho realidad. Inaugurar de forma paralela dos farmacias del pueblo en dos comunidades importantes de la provincia de Espaillat, Iguerito y Villamagante, en Gaspar Hernández. Es sinónimo de compromiso que tanto la gobernación como Promesa Cal tienen que cumplir los deseos más fervientes del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Estamos transformando los paradigmas, estamos cambiando, estamos avanzando. Gracias señor por tantas cosas buenas que tenemos, estamos dando y seguiremos dando a toda la ciudadanía. Con inmensa alegría, el programa de medicamentos esenciales y el gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, viene hoy a esta comunidad de Iguerito a entregar dos nuevas farmacias del pueblo. Dos farmacias del pueblo que hacemos entrega de manera simultánea. La primera aquí en el Iguerito y la segunda en Villamagante. También estamos procediendo a una nueva farmacia en Villatrina, en el distrito municipal José Contreras, aquella como traslado. Avanzamos en nuestra red y ya podemos decir que hoy tenemos 593 farmacias del pueblo diseminadas en todo el territorio nacional. Y que tenemos también 45, óiganlo bien, 45 nuevas farmacias del pueblo en 14 meses de gestión del gobierno del cambio, del gobierno de la transparencia, del gobierno del presidente Luis Abinader. Tres nuevas farmacias por mes para beneficio de la República Dominicana. Decirle que el Servicio Nacional de Salud está a toda disposición para inaugurar en todos los EPNs que sean posibles una farmacia del pueblo, para que lleguen también a esas comunidades que le hacen falta. Agradecerles propio de quien ha sabido recibir. Y hoy los municipios del distrito municipal de Iguerito y de las comunidades aledañas nos corresponde darle las gracias a Dios al programa de medicamentos promesecal y al presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader Corona, por esta importante obra de servicio que recibimos. Una obra no solo se debe de medir por el monto de la inversión, ni su tamaño, ni tampoco por su estructura. Una obra debe de medirse por el impacto que producirá en la gente que accederá al uso de sus servicios. Y hoy aquí en el Iguerito estamos recibiendo una magnánima obra que yo pido un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!